hola jóvenes como están les habla luis enrique su maestro de artística este vídeo va dirigido a los jóvenes de séptimo grado siguiendo con la temática de la escultura hoy haremos una flor hecha completamente de aluminio es decir para este trabajo vamos a necesitar como material una lata de refresco tijeras y una regla muy bien a continuación vamos con el paso a paso de cómo realizar nuestra flor de aluminio muy bien aquí tenemos nuestra lata de refresco lo primero que vamos a hacer es recortar tanto lo que es la parte superior de nuestra lata como la parte inferior sólo ocupamos la parte del medio entonces que cortamos la parte superior con mucho cuidado sin cortarse cortamos la parte inferior y sólo nos queda la parte de en medio de nuestra lata y así nos queda vamos a necesitar dos tiras que midan dos centímetros y medio centímetro con la regla tomamos medida rayamos y recortamos las dos tiritas de aluminio recuerden esta es de dos centímetros y esta pequeña es de medio centímetro bien nos queda este pedacito este pedazo largo que lo que vamos a hacer a continuación es dividirlo o lo doblamos por la mitad lo dobló lo doblamos muy bien y lo partimos en dos ahora nuevamente con esta mitad lo doblamos de esta forma de aquí vamos a sacar los pétalos hacemos lo mismo con la otra mitad ahora lo que hacemos es abrirlo y cerrarlo asect tenemos se parte y obtenemos dos piezas repetimos el proceso con la otra sección lo tenemos cuatro piezas para nuestros pétalos ahora estas piezas las vamos a doblar por la mitad, el lado de color debe quedar por dentro y la parte brillante de aluminio por fuera. Repetimos el proceso con las otras tres piezas. Una vez ya terminado el proceso con las cuatro piezas, procedemos ahora a redondear los bordes. Vamos a redondearlos, recuerden que estos son nuestros pétalos, entonces los bordes los redondeamos de esta forma y en la parte de en medio vamos a recortar un pequeño saque en forma de triángulo, tiene que quedar justo en medio y este mismo proceso lo repetimos con nosotros con las otras tres piezas. Terminado este proceso, ahora vamos a proceder a unir todas las piezas utilizando la tira de medio centímetro. Lo introducimos de esta forma en una de las primeras piezas, la unimos con otra pieza, damos una vuelta a la tira, que quede bien socadito, aquí tenemos ya las dos primeras piezas y repetimos el proceso con las otras dos. Ahora vamos a estirar los pétalos. Una vez estirados y colocados en su posición los pétalos, vamos a proceder a abrirlos con mucho cuidado para no cortarse, recuerde que es aluminio, con una pequeña tirita nos podemos cortar, así que tenga mucho cuidado en este proceso. Como pueden ver aquí procedemos a abrir los pétalos, a estirarlos. Y listo, aquí tenemos nuestra bella flor de aluminio, pero todavía no está terminado, toca ahora colocarlo en su tallo, es decir, colocar el tallo y sujetarlo a la base. Entonces con la tira de dos centímetros lo que vamos a hacer es cortar por la mitad aproximadamente unos dos centímetros, un corte en medio, lo doblamos por la mitad del lado del color, que se vea el color de la lata. Y justamente donde hicimos el corte, vamos a sujetarlo con la tira que nos sobró. Doblamos y sujetamos. Listo, ahí está sujeto al tallo, ahora debemos sujetar el tallo, es decir, toda la flor, vamos a colocarlo en la base. Para eso vamos a utilizar la parte superior de nuestra lata de aluminio, vamos a cortar todo esto en tiras, vamos a cortar ahí en tiras todo el borde, lo doblamos hacia afuera, esta sería nuestra base y de la parte donde se sujeta el refresco, vamos a introducir el tallo, lo doblamos con mucho cuidado sin cortarse, listo, aquí tenemos nuestra bella flor de aluminio terminado. Como ven, es un proceso simple, sencillo, pero ojo, con mucho cuidado para no cortarse. Bien, espero les haya gustado el trabajo, espero entonces también que tomen la fotografía y me envíen su evidencia vía whatsapp. Bueno, eso es todo jóvenes, se cuidan, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!